Por la riqueza de sus colores y emociones, que tanto se asemejan al crisol que tiene México, Bernardo Noval decidió traer al país la exposición Van Gogh Alive de Experience, una muestra que permitirá al público mexicano acercarse a la obra del pintor neerlandés, ello a partir de la utilización de todos los sentidos en conjunción con el arte. Es por ello que decidí que Van Gogh fuera el artista. Hay muchos otros que hacen este tipo de experiencias inmersivas. Lo hace Picasso, lo hace Monet, lo hace Klimt. Pero Van Gogh me pareció que para los mexicanos sería un gran artista para democratizar la cultura. Precisamente por esa maravillosa pincelada, por esos trazos, por ese color, por ese juego fantástico de herramientas que hoy en día nos hacen pensar que lo pintó ayer. El tema de Van Gogh Alive, que es una experiencia multisensorial, desde que entras, el olfato, la vista, los sentidos se despiertan. Y creo que eso es exactamente lo que genera un artista como Van Gogh después de un siglo de su fallecimiento. Que puedes transportarte al campo de trigo y al campo de girasoles como si estuviéramos en tiempo real y como si el tiempo no hubiera pasado. El director general de la promotora cultural Must Want Group considera que con el arte se puede viajar en el tiempo. Y Van Gogh es alguien que permite hacer ese viaje, además de transportarnos por el mundo y las emociones. Entonces son como, ahí va lo multisensorial. Vamos a leer, pero también vamos a observar las obras oliendo con todos los aromas del limón, los aromas de los girasoles, cómo huele el trigo desde que entras a la exposición. Pero también vas a conectarte con todos los sentidos, porque empieza tu cerebro a pensar, a cuestionarse, a pensar en que el arte realmente elimina un arma menos. Cuando tú le das a la gente, a los niños, a los estudiantes, la oportunidad de ver una exposición como esta, de forma convencional o no convencional, pero una exposición de arte y lo vinculas con la cultura, estás dándole la oportunidad a la gente de sacar su valor o su riqueza cultural o sus sensaciones y sus emociones con una exposición como esta. Y por eso creemos que eso es democratizar la cultura, traerle a los mexicanos una experiencia majestuosa a un precio muy accesible y gran parte de los estudiantes, adultos mayores, es con incentivos muy importantes para que la puedan disfrutar. Con más de 3.000 imágenes, además de democratizar la cultura, la exposición busca hacer que los visitantes vivan el urbanismo de la ciudad y hacerla parte de la agenda cultural. Cuando me preguntaron, ¿por qué no lo haces en un recinto, Bernardo? Está el frontón México, está en los museos. Yo dije, no, porque quiero crear el primer museo digital en la Ciudad de México. Entonces estoy colocando una carpa gigante de 25 por 60, te lo traduzco, son 1.500 metros de carpa, al monumento a la madre, a pie de calle, a pie del metrobús, a pie de todo el transporte público de México, al pie del metro Insurgentes, a pie del patín que ahora está de moda en Reforma, a pie de las bicicletas. Queremos que la gente que se mueva en la ciudad, pues conviva de forma urbana con una exposición como esta.